Esa paloma que allí despega, no sé destino ni procedencia Solo deseo que el mensaje que lleva no vaya a parar con un imán a una nevera Solo deseo que ese mensaje mueva con ciencias Mira el San Bernardo con su barril colgando, no sé si se está yendo o está llegando Solo deseo que su destinatario comparta ese licor con todos sus allegados Solo deseo este mundo más cercano Héroes anónimos, actores secundarios Sin ser portada en diarios, el mundo sigue girando Una cara pintada, nariz roja y gran zapato Brisa sin fronteras para niños olvidados Solo deseo pequeños buenos ratos Solo deseo un mundo más humano Solo deseo un mundo más humano Héroes anónimos, actores secundarios Sin ser portada en diarios, el mundo sigue girando Héroes anónimos, actores secundarios Sin ser portada en diarios, el mundo sigue girando Y escucha lo que te digo, lo que te vengo a contar Y una historia preciosa no puedes ni imaginar Palabras se me escapan, besos suben y vagan No creas que recito y esto no es cosa de maquia Lengua, que sincronía, impaciencia No pienses que tu vida ya no importa de verdad Cada paso que das, cada acción que produces Pate de una juego, de este mundo no lo dudes De este mundo no lo dudes ¡Gracias! ¡Gracias!